Este no sé si ya hice intro o no, pero equis. Dos conos, entre los dos conos, salto, por abajo. Allá están los skills, es una filita, Eric se luda. En tercer lugar, Sebasta Veracruz, de la academia de Dance Parkour Academy, Eric, de Perseo, de Ines Ortiz, un abrazo. Dale, definitivamente no lo voy a poner en el blog, dividieron en tres grupos, dependiendo de los entrenadores, y a mí me tocó el grandísimo Arik. Un placer. Y este va a ser mi grupo. Tienen tres intentos, si lo hacen en el primero, son 10 puntos, y lo hacen en el segundo, son 5 puntos, y lo hacen en el tercero. Skills uno, la C, la C, la C, va. Skills dos, Gato, Prezi, Prezi, va. Y si le llegó a alguien. Sí, todos los skills que hemos puesto, ya los dejamos. ¿Quién llegó a ese? Yo. Ah, humilde, humilde. Precio tuvo, con esa, con ese vuelo. Es masculero. Es masculero. Entonces, la C primero, wey, luego las otras, y al final el gato a Bob, va. Este, wey, este todos dijimos primero. No. ¿Qué te pasó? No sé, wey. O sea, nos dijeron, wey. Él cayó entre el espalda y la cabeza, wey. Pero desde arriba, wey. Y ahí se va, a la ambulancia. ¿Sí o no, Leo? A huevo, a huevo. Yo no subo, wey. No, no, ni yo tampoco. Ustedes, da el flow, wey. La neta, da el flow, da el flow. Sí. 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 Ah. Es tuyo. Sí. 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 Ahora toca a su gato, aprecia el tubo. Sí. 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 No. Sí. 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 No. No resbala, ¿verdad? Nada. Sí. 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 No, sí. No. El más difícil que es acá, Gato, Prezi acá Y de aquí lo botan para allá arriba O sea, veo la Prezi, pero conectado, quién sabe El más difícil Colgado acá Cambio arriba Cambio arriba Regreso abajo Zancada, 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 Prezi Balanceo Preso Preso Colgado Cambio Me agarro el tubo Cambio Regreso a agarrarme Salto de brazo Cambio Está poderoso, eh ¿Tú a dónde llegaste, güey? El cuadrito abajo del amarillo Ah, yo también, yo también Es una burla, güey Baleo, banda Neta, se ve cerca Pero no O sea, sí es algo, eh Y está medio complicado la dirección Al menos para mí ¿Qué fue, güey? Ya, lo que vi es La cosa, la cuestión aquí es Llegar esto A esto Todo lo demás fácil Oye, sal, dale, dale, dale ¿Sí? No Yo no tengo tubos, güey ¿Yo tengo tubos? Ah, no, no me vengas como Los detranco, pero son como a pinchar ahí a 10 centímetros Ahí está, ahí está, acaso Consejo, banda No ir tan ligero De aquí a aquí Es que lo estoy dando muy ligero Bueno, a ver Les fallo Les falle, banda Ah, este es el comodín, ¿no? El fácil No es fácil Lo hice la primera Vas, vas, vas La primera No sé por qué no llegué el gato La neta me hice venso Pero bueno Minimum a la segunda ¡Fuck you! El reto que sigue, güey Es colgarnos aquí Y caer acá Sí, esta cosa tiene como dos manos de ancho Entonces, pues Ahí está, se hizo la segunda Porque trabajo aquí, ¿sí o no, Lunik? Nada más aquí El siguiente Ya no sé Ni si siquiera estoy diciendo las cosas Me cae que no manches Sí está medio poderoso, güey O sea, yo le di medianamente con fuerza Y llegué acá O sea, todos estos Lo andamos intentando Porque fue el último Porque sí está cariñoso Valió guiso, güey Y las dos, güey Y no la una Pues va 10 minutos Parte Calar freestyle Y ya Lo que caiga, ¿no, banda? Sí Puro side y sus variaciones Vámonos O sea, el sino, Diego Bien cansado Ayúdenme ¿Viste? Grabaste mi beso Creo Mi inicio está decente, creo Pero de ahí y en fuera ya no Vas, güey Ahí está Dale, 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 dale Dale, dale Dale, 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 dale Ahí está, huevo Dale, 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 dale Buenas Por completo la regué No había hecho ese front Pero bueno No se puede viajar al pasado De los errores aprenden Y a la otra no meten Un gato front A la última Va velocidad Pero ya nadie tiene fuerza Ayuda Ya nos damos Ya quemados Ya se va De todo el recorrido, raza Las barras de allá No pude Dale, dale, dale Por abajo Por abajo Y vean, aquí tenemos la Damponi Power Bien maníajos estos ratos A ver, aquí la pista con el Damponi Gang Llevan 17 bucks Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Muévete, muévete Ya nada más quedan 6 Ahorita se fueron pa, pa, pa Cada ronda así o no No, se fue el nombre de... No, Axel, no Quedan 4 Y adiós 34 bucks ¡Fuera, aguantre, Axel! ¡Dale, Axel! ¡Fuera, aguantre, aguantre! ¡Fuera, aguantre! ¡Quítate de ellos, Ben! ¡Fuera, aguantre! ¡Fuera, aguantre! Los taquitos al pastor con la banda Pero tienes vaso wey Te voy a exponer eh, ya wey lo voy a poner A ver son las 12.50 de la mañana Estos weones andan haciendo tigres muy altos Yo ya quiero dormir Yo ya quiero dormir wey Yo igual ya quiero dormir si verdad ya toca dormir